En décimo puesto tenemos el pañuelo britón En el puesto noveno el coque español inglés En el octavo puesto tenemos que es HON El séptimo es HIPPER-K El sexto puesto El coque Springer es poñuelo inglés En el quinto puesto tenemos el schnauzer midiano El cuarto es perro pastor australiano El tercer puesto tiene el shelting El tercer puesto El tercer puesto y en el segundo puesto está el caniche mediano el perro más listo de todos los perros medianos es por del cole el perro más listo de todos los perros medianos es por del cole